Esta es una presentación para el tema compartir conocimiento mediante licencias libres, parte primera. En primer lugar, indicar que la informática no viene a sustituir a nada ni a nadie en la escuela. No va a sustituir a ningún otro recurso, no va a sustituir a ningún profesor, sino que se trata de un recurso más que se va a utilizar como cualquier otro recurso en manos del docente siguiendo criterios de eficacia y oportunidad. En segundo lugar, el uso del ordenador e internet no representa un fin en sí mismo, no forma parte del contenido curricular de ninguna asignatura. Su utilidad se derivará de la posibilidad de conseguir con ellos objetivos que de otra forma serían muy difíciles de conseguir o casi imposibles. Para lograrlo, el docente debe de desterrar miedos y perjuicios. El primer miedo que debe desterrar es pensar que los alumnos no sean capaces de utilizar esos equipos, esos ordenadores, tabletas o pizarras digitales que van apareciendo en las aulas. La realidad nos demuestra lo contrario, los alumnos se acercan sin dificultad a los recursos tecnológicos y los utilizan sin miedo. Y otro miedo que debemos de desterrar es pensar que nosotros no sepamos utilizar dichos recursos, ya que independientemente de nuestro nivel informático, desde los primeros momentos en que utilizamos un nuevo recurso tecnológico, podemos diseñar situaciones didácticas con ellos como un recurso más. Obviamente, a medida que nos sintamos más capaces y seguros, podremos obtener más provecho de dichos recursos. Y en tercer lugar, indicar que la educación tiene mucho que ver con ciertos valores éticos como compartir, ayudar, no cometer acciones delictivas contra la propiedad ajena, es decir, piratear. Y estos valores los podemos promover con el uso de unas aplicaciones en lugar de con otras, con el uso de unas licencias en lugar de otras. Antes de seguir empleando el término software o programas, vamos a emplear unos minutos en ver qué entendemos por dicho término. La Real Academia de la Lengua Española nos indica que es el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora. Wikipedia, por su parte, nos indica que es el conjunto de programas y procedimientos necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica en contraposición de los componentes físicos del sistema, es decir, lo que conocemos como hardware. En el mundo de la informática, en los últimos años, o en las últimas décadas, han ido apareciendo bastantes términos específicos que hacen que una persona que no esté familiarizada con este mundillo se sienta como analfabeta en medio de una conversación sobre el tema y se encuentre desconcertada e inquieta. Este miedo también hay que desterrarlo, ya que poco a poco iremos incorporando a nuestro vocabulario esta serie de términos con normalidad. Tanto es así que la Real Academia de la Lengua Española ha ido incorporando a nuestro idioma palabras como bloguero, como chat, etc. O incluso algunas de ellas son recogidas como extranjerismo, como en el caso de la palabra software. No obstante, hay que pensar que el desconcierto que sentimos delante de un nuevo recurso, como es el ordenador, como es Internet, como es una tableta, no es menos desconcierto que el que sentimos ante, por ejemplo, un automóvil la primera vez que nos sentamos en él para aprender a conducir. Centrándonos en el tema del software libre, indicar que en las convocatorias de proyectos para la implantación de las TIC en distintas comodidades autónomas, se especificaba que la administración dotará a los centros de programas y materiales educativos en soporte informático para software libre. ¿Qué es esto del software libre? ¿Qué es esto de Linux? ¿Qué significan las siglas GNU? Indicar que en los años 60 había muy pocos ordenadores, eran muy caros, muy pesados y únicamente se podían encontrar en universidades y centros de investigación. El software se compartía entre los programadores, ya que el negocio de la informática estaba en la venta de equipos, estaba en el hardware. Esto permitía avanzar rápidamente el desarrollo técnico, ya que la gente escribía programas y los compartía con los demás, y a su vez, éstos los mejoraban como creían y compartían dichas mejoras. Como he hecho a destacar, el principio de los años 80, con el nacimiento del ordenador compatible con IBM, época en la que los equipos se miniaturizan y se popularizan. He hecho a destacar, mediados de los 80, en la que la ley antimonopolio estadounidense obligó a la compañía AT&T a dividirse, con lo cual el sistema operativo que difundía de forma gratuita comenzó a comercializarse. Y nos encontramos con que, a mediados de los años 80, únicamente las compañías comerciales mantenían y desarrollaban los sistemas operativos y los programas que los ordenadores necesitaban. Así que el negocio de la informática ya no solamente estaba en la venta de hardware, sino también en la venta de software. Por su parte, los programadores de las empresas se vieron obligados a firmar contratos de no revelación de códigos y los usuarios, al comprar un programa, firmaban un contrato de licencia en el que se comprometían a no compartir los programas con nadie. Ante esta situación, Richard Stallman, del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts, se decidió a cambiar las cosas. En 1984 decidió iniciar el proyecto de crear un sistema operativo similar al sistema UNIX, pero con una licencia que permitiese el acceso al código fuente, además de la libre distribución y copia. El nombre elegido para el sistema trató de recalcar la diferencia existente entre el UNIX, de aquella época, que era mayoritariamente comercial, y el nuevo sistema, que era libre. A este nuevo sistema se le llamó GNU, que es un acrónimo que significa que GNU, not UNIX, que no es UNIX. Y la mascota del proyecto es un Ñu, porque GNU en inglés significa Ñu. En 1985, Stallman publicó el manifiesto GNU, que explica sus objetivos y motivaciones, y poco después creó la Free Software Foundation para dar cobertura legal al proyecto y canalizar ayudas económicas. Así nos encontramos con que, a finales de los años 80, el proyecto GNU había desarrollado casi todas las herramientas que necesitaba un ordenador, a excepción de la pieza central del sistema operativo, lo que se conoce como el núcleo. Se estaba trabajando en uno, pero estaba aún lejos de ser un producto terminado. De manera que los usuarios de software libre, a finales de los 80, debían limitarse al uso de utilidades GNU en sistemas comerciales, puesto que no podían tener de un núcleo enteramente libre. En 1991, un estudiante finlandés llamado Linus Benedikt Thorvalds, empezó a desarrollar un núcleo al que llamó Linux, decidió hacer su sistema libre y accesible a todos a través de Internet, y se adscribió al proyecto GNU. Pronto, gran cantidad de personas comenzaron a probar el sistema, a reparar fallos y a escribir código del núcleo de Linux. Y al combinar Linux, el núcleo, con el sistema no completo GNU, resultó un sistema operativo libre, cuyo nombre correcto es GNU Linux, y no simplemente Linux, por más que esta denominación abreviada se haya popularizado. Desde 1996, año en que vio la luz, el núcleo, el kernel 2.0, se asocia con dicho núcleo la mascota del pingüino, llamada Tux. Lo revolucionario de Linux estuvo en su metodología de trabajo, pues hasta entonces los programas se escribían en grupos cerrados de programadores, mientras que el kernel Linux se desarrolló de forma abierta, en el que cualquiera podía participar. Hoy en día, los programas GNU Linux son utilizados por multitud de empresas y organismos por su reconocida estabilidad, siendo el sistema operativo más utilizado en servidores de Internet. Hoy en día, cada día, más empresas y particulares confían en él, ganando terreno en los últimos tiempos en ordenadores de sobremesa, hasta el punto que hoy en día puedes ir a una tienda de informática y comprar un portátil con una distribución GNU Linux instalada en lugar de otro portátil con otra marca comercial. El contenido de esta presentación complementa al capítulo 12 del libro Tecnologías de la comunicación en la información aplicadas a la educación.